Hola, buenas noches. Están ya por ahí, me escuchan. Si alguien me puede decir si ya está por ahí para saber si me escuchan y si podemos empezar. No veo nada. Parece que sí, ya estarán por ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede decir sí? Perfecto, bienvenida. Alguien está ahí, espero que sí. Bueno, pues espero, hola, ya, muy bien. Buenas noches. Pues, perfecto, gracias. Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida con Jesús Ramírez, con Arturo Rogerio y con Alejandro Rodríguez, con Joica en general, por esta invitación. Estoy muy contenta, muy agradecida por esta oportunidad de transmitir un tema que ha sido mi interés desde hace mucho tiempo. Saludos desde Argentina, Costa Rica, qué bien, muchas gracias por estar acá. El tema es el cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Yo voy leyendo, si quieren podemos ir comentando un poco, ¿no? En la medida de lo posible, si no, yo de todos modos iré al final dándole lugar a sus preguntas, a sus comentarios y si puedo hacerlo durante la presentación, por supuesto que lo iré haciendo. Bueno, pues el tema es este, el cuidado de sí, una genealogía del psicoanálisis. Les voy a contar cómo estoy pensando esto. Generalmente, cuando estudiamos psicoanálisis, ¿no? Pensamos en una genealogía muy particular. Normalmente pensamos, pues, la genealogía desde la medicina, ¿no? Desde Colombia también, qué gusto. De Guanajuato. Pensamos en una genealogía desde la medicina, ¿no? Generalmente pensamos desde la psiquiatría, la neurología, incluso la psicología, los conceptos freudianos. Incluso el psicoanálisis adoptó conceptos de la medicina, ¿no? Usamos el concepto de síntoma clínica, neurosis, psicosis, ¿no? Hemos ido adoptando y heredando esos conceptos. Sin embargo, ¿no? Lo que quiero ahora plantear es otra genealogía, una genealogía que tiene que ver con lo que Foucault estudió las prácticas del cuidado de sí, que también es parte de nuestra historia, es otra parte de nuestra historia del psicoanálisis, y eso es lo que quiero comentar. ¿Por qué quiero plantear esa otra genealogía? Porque también creo que vale la pena despegarnos del modelo médico, sobre todo ahí donde ha sido perjudicial para la práctica psicoanalítica. Foucault, que será un pensador al que me voy a referir varias veces en la noche de hoy, tiene, bueno, muchos trabajos, obviamente uno que voy a hablar mucho es el de la hermenéutica del sujeto en 1982, el seminario que dictó en 1982, pero antes ahora quiero comentar otro seminario que él trabaja en el 73-74, que es el poder psiquiátrico, en donde justo nos cuenta cómo esa historia de la medicina, también lo vemos en Historia de la locura, en la época clásica, en los anormales, en varios textos. Hola, varias personas ahí me da mucho gusto, en Colombia, de Ecuador, Neila, César, perdón que me distraiga, ahora ya voy a centrarme en esto y después veremos los comentarios. Bueno, Foucault trabaja este tema del poder psiquiátrico ahí, y entonces habla de cómo, pues la psiquiatría muchas veces no se trató, sobre todo en su origen, seguramente también después, de tratar de encontrar la verdad y la locura, un tratamiento, una cura, ¿no? No hubo una intención a veces como esa, sino más bien una terapéutica, dice Foucault, que consistía en una escena de enfrentamiento, y así lo trabaja en el poder psiquiátrico. ¿Qué es esto? Y va a citar a Pinel, considerado por muchos el padre de la psiquiatría, lo que Pinel describe como el tratamiento, dice este tratamiento, dice Pinel, en el tratado médico filosófico citado por Foucault, es el arte de subyugar y domesticar, por así decirlo, al alienado, poniéndolo bajo la estricta dependencia de un hombre que por sus cualidades físicas y morales tenga la capacidad de ejercer sobre él un influjo irresistible, y modificar el encadenamiento vicioso de sus ideas. Eso es lo que Pinel considera que es el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Es un poder disciplinario, diríamos ahora, usando las palabras de Foucault. Es una forma de violencia, es una forma de disciplinamiento, de coerción, de violencia, y eso se llama tratamiento psiquiátrico, ¿no? ¿Qué pasó con la psiquiatría? Justo, pues, Foucault va a trabajar como el loco, junto al homosexual, el criminal, la prostituta, fueron considerados anormales, enfermos, y quedaron excluidos, ¿no? Ya ahora, en este momento, ya no eran las reprimendas físicas para el loco como en los tiempos anteriores, ya no era apelar a la obediencia o al temor a Dios para lograr el control, ya no estaba en manos de los religiosos, sin embargo, estas ciencias y disciplinas estaban reproduciendo ciertas formas de violencia también, como con estos discursos que supuestamente están dotados de una verdad, de una objetividad, entonces les da una autoridad para decir esto es normal, esto es patológico, y entonces con este poder que tenemos, ahora podemos observar, escuchar, interrogar, evaluar, registrar, diagnosticar, y después tratar, disciplinar, anestesiar, normalizar, adaptar, ¿no? Esto es parte de lo que es la genealogía desde el lado de la medicina, de la genealogía desde el lado de la psiquiatría, de la neurología, ¿no? El tratamiento así nada tiene que ver con las prácticas del cuidado de sí, nada tiene que ver con un cuidado de sí, sino con un control y una disciplina, ¿no? El paciente está puesto en un lugar pasivo, escucha con una mirada atenta a ese sabio que lo evalúa y lo trata y lo normaliza y lo adapta, ¿no? En fin, hay muchas prácticas como esas a lo largo de la historia, y entonces, bueno, quisiera más bien rescatar una herencia, que también tiene el psicoanálisis desde las prácticas del cuidado de sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las prácticas del cuidado de sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a definirla con Foucault, voy a ir con Foucault. Foucault las define como, en este seminario que les decía, de la hermenéutica del sujeto, en 1982, las define como aquellas que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Entonces, ¿qué son estas prácticas? Eso, ¿no? Son unas prácticas que intentan, que buscan una transformación del sí mismo para buscar felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Cada escuela tendrá una búsqueda específica, para algunos será la virtud, para otros la felicidad, para otros el placer, para otros la inmortalidad, iré hablando un poco de eso. Pero lo que Foucault aquí hace es bien bonito porque retoma, bueno, Foucault no fue el único, Pierre Hadot y ahora hay otros, ¿no? Que retoman la filosofía desde este lugar práctico, ¿no? Fue un lugar, sí, más vinculado a la práctica, no un trabajo de escritorio, no un trabajo de un teórico loco, aislado, o menos ahora un académico, ¿no? Sino la filosofía como una práctica que no tenía otra intención y habrá otros filósofos que lo van a pensar así más adelante, que buscar aliviar algo del sufrimiento y del malestar. Que no es lo mismo, escuchemos, ¿no? Buscar aliviar el sufrimiento o el malestar, ¿no? Que disciplinar, normalizar, adaptar. Es otra cosa, estamos hablando en otros términos ahora desde este lugar, desde la filosofía, desde las prácticas del cuidado de sí. Entonces, eso eran las prácticas del cuidado de sí. Era una búsqueda de una transformación, una búsqueda de un acceso a la verdad, es un trabajo sobre sí mismo, es una transformación progresiva de sí mismo. Es, dice Foucault, una manera de estar en el mundo, una actitud respecto a sí mismo y respecto a los otros. Implica una cierta atención, una mirada, un trasladar la mirada desde el exterior al interior, ¿no? Involucra siempre una serie de ejercicios, de prácticas, de acciones sobre uno mismo, ¿no? Y eso es lo que, lo que, lo, en lo que consiste en las prácticas del cuidado de sí. Foucault va a decir que algo pasó a lo largo de la historia y el precepto que se recordó siempre fue el del conocete a ti mismo. Seguramente se lo han escuchado muchos, ¿no? El conocete a ti mismo. Y dice Foucault, pero no, la filosofía no tenía como centro el conocete a ti mismo, sino el cuidado de sí, ¿no? Y el conocete a ti mismo es una de las prácticas, ¿no? El conocimiento de sí sería una de las formas del cuidado de sí. Una nada más, ¿no? No la única. La finalidad, además, es el cuidado de sí, ¿no? El conocimiento de sí. No se trata de acceder a un saber, nada más. Ahora me conozco, ahora conozco mis apetitos, ahora conozco mis fantasías, ahora conozco mis repeticiones, sino se trata de un cuidado, que eso, ya lo he dicho, implica una transformación. No se trata, lo he dicho muchas veces, de un ensanchamiento de saber, ahora sé más, sino ahora he podido acceder a hacer otra cosa, hacer o hacer, ¿no? Otra cosa conmigo. He podido lograr una transformación. El que a través de conocerse, en algunos casos, o se lograra ese cuidado de sí, es otra cosa, ¿no? Pero no era la única práctica. Estas prácticas del cuidado de sí, Foucault, concretamente, las va a trabajar estudiando tres periodos distintos. La Grecia Antigua, ¿no? Con Platón, sobre todo, Sócrates y Platón, pero también ahí podríamos ubicar a alguien muy importante para las prácticas, que es Pitágoras. Sin duda podríamos ubicar a Heráclito, en fin, algunos otros. Después los helenistas, sería el segundo periodo, ¿no? Con los estoicos, los cínicos, los epicureístas, incluso los escépticos, digo yo. Foucault dice que los escépticos no están ahí, yo digo que sí. Y el tercer momento sería el cristianismo. Después del cristianismo, desaparecería prácticamente de la filosofía, las prácticas del cuidado de sí, aunque no totalmente, ¿no? Va a decir, hay algunas excepciones, hay algunas excepciones posteriores, ¿no? Estará por ahí Schopenhauer, por ahí Hegel, por ahí Heidegger. Y Foucault va a ubicar a Lacan precisamente en el psicoanálisis como aquel que continuó las prácticas del cuidado de sí. No las desarrolla, no desarrolla cómo ocurren estas prácticas en otros filósofos, porque su trabajo sobre... Es ahí específicamente sobre los antiguos, ¿no? Entonces, voy a presentar algunas cositas para quienes no han trabajado esta filosofía antigua, ¿no? Voy a presentar algunas generalidades de estas prácticas del cuidado de sí en los tres periodos que aborda Foucault para después tratar de encontrar si es que el psicoanálisis puede considerarse una heredera de esas tradiciones, ¿no? O si podríamos decir que no. De inicio voy a decir que no es equivalente, ¿no? Mi tesis es que sí, que el psicoanálisis es una práctica del cuidado de sí, porque comparte con estas prácticas antiguas muchas cosas. Sin embargo, también tengo que decirlo y decirlo desde ya y lo voy a estar reiterando. El psicoanálisis es una práctica original, es una práctica con cosas inéditas, ¿no? Con un método único, con un lugar para la transferencia que no había sido abordado antes, ¿no? Hay muchas cosas que en el psicoanálisis son únicas, ¿no? Que no estaban en ninguna de estas tradiciones antiguas. Sin embargo, hay algunas inquietudes que sí son semejantes y que me hacen a mí concluir que hay más semejanzas, ¿no? Entre el psicoanálisis y estas prácticas que lo que hay entre el psicoanálisis y la medicina, por ejemplo. O incluso la psicología, ¿no? O incluso cierto psicoanálisis. Muchas, muchas más semejanzas. Voy a decirlo más adelante por qué. Mientras, me encanta verlos acá y los voy leyendo mientras voy platicando. Felipe, Vania, muchas gracias. Zoe, Marcela, toda la gente que está acá, muchas gracias. Bueno, entonces les cuento. La primera etapa es la socrática platónica, ya les decía. Ahí el cuidado de sí consiste, conocemos a Platón, ¿no? Conocemos las grandes premisas de Platón. Consiste en un dominio de las pasiones. El cuerpo es la cárcel, ¿no? Del alma. También tiene que ver esta etapa socrática platónica con una preparación para el poder político, en algunos casos. Y recordamos, por ejemplo, el Alcibiades 1, un texto, un diálogo filosófico inaugural de las prácticas del cuidado de sí. Y según Foucault, tiene que ver con la preparación para el poder político, para saber gobernar, en algunos casos. También con Platón, con Pitágoras, las prácticas del cuidado de sí tienen que ver con un cuidado del alma. Ahí, ¿qué es ese sí? ¿Qué es ese sí? Porque ese sí lo vamos a encontrar de manera distinta, definida, en las diferentes prácticas. No es el mismo sí, ¿no? No es el mismo sí el que se cuida. En Platón, en Pitágoras, ese sí es un alma muy particular, es un alma inmortal. Entonces, el cuidado de esa alma inmortal va a tener como finalidad que esa alma quede purificada para que la transmigración sea más exitosa, digamos, para transmigrar preferentemente en un filósofo, ¿no? Es un alma inmortal, es una preparación durante la vida para un más allá, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las particularidades del cuidado de sí en la práctica antigua. Por ejemplo, en el pitagorismo, para esa práctica del cuidado de sí, para ese cuidado del alma inmortal que les estoy platicando, por ejemplo, es importante el estudio de las matemáticas. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los ejercicios que utilizan estos filósofos. Por ejemplo, ahí es el estudio de las matemáticas. Pitágoras encerraba a sus alumnos con problemas matemáticos súper complejos a ver cómo se las arreglaban con eso, ¿no? Sufrían los pobres alumnos con problemas matemáticos imposibles de resolver. Apenas les daba un vaso de agua y los encerraba por días ahí a ver qué hacían, a ver cómo toleraban la frustración de no poderlo resolver, a ver si aguantaban la prueba, ¿no? Entonces, el pitagorismo tenía eso. Como práctica. También la música, ¿no? La influencia de la música. La práctica del silencio era una práctica que los pitagóricos promovían. Abstenerse de la carne, por supuesto. Acuérdense que los pitagóricos pensaban en la transmigración de las almas y en tanto había transmigración de las almas, el alma de alguien que se había muerto podía estar en un animal, ¿no? Podía reencarnar, transmigrar en un animal y entonces, por supuesto, no había que comer animales porque a lo mejor nos comíamos alguno de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, ellos eran defensores totales de los animales por la idea de la transmigración de las almas, ¿no? Había como práctica la meditación con los versos de Homero, ¿no? La poesía, la melodía, eran medicinas del espíritu, la danza, ¿no? Había varios ejercicios. El sueño, ahí es donde digo, miren cuántas semejanzas. Por ejemplo, acá para Pitágoras había que prepararse antes de dormir para el soñar, pues el sueño estaba conectado con el mundo divino, con el mundo de la verdad, ¿no? Ahí parece freudiano, Pitágoras. Y entonces es necesario estar preparado para ese sueño para comprender los mensajes y verdades divinas que se revelan durante el sueño, ¿no? Entonces, había toda una importancia puesta en los sueños, ¿no? La mesura, la moderación, la prudencia eran cosas muy importantes para esos griegos, para Platón, para Pitágoras también, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras dice, Acostúmbrate a sobreponer y vencer estas pasiones. En primer lugar, la gula, la pereza, la lucuria, la cólera, ¿no? En fin, había que promover la amistad también para Pitágoras, honrar a los dioses, honrar a los padres, etc. Habría mucho que desarrollar sobre el cuidado de sí en ese primer periodo, pero quiero apenas señalar algunas generalidades. Viene después, les dije, son tres. El primero es el griego antiguo, el segundo es el helenismo. En el helenismo, las tres grandes prácticas que Foucault trabaja, y yo les agregaba la cuarta, es el estoicismo, el cinismo y el epicureísmo, y yo agregaba la cuarta, que es el escepticismo, que para Foucault quizá quedaba fuera de las prácticas del cuidado de sí, para mí no creo que sea así, no del todo. Pero el helenismo lo que comparten todas estas escuelas es que es un cuidado de sí para esta vida, ¿no? Es una preparación para esta vida, es una forma permanente de esta vida, no se trata de trabajar para un más allá, no se trata de cuidar el alma para un más allá, es una terapéutica, es una cura, hay que salir de la ignorancia para ellos, para estar mejor, ¿no? Se busca una autonomía, una independencia, ya saben, una autarquía, ¿no? Depende cuál de estas escuelas pone el acento. Todas buscan la autarquía como una libertad, pero cada uno lo va a buscar de diferente manera. Por ejemplo, los cínicos, no sé si los conocen, son quizá los más simpáticos de toda la historia de la filosofía, son estos filósofos irreverentes, ¿no? Que buscan el retorno a la naturaleza, el rechazo a las convenciones sociales, ¿no? Escenifican en actos públicos lo que la gente suele hacer en privado. Entonces, ellos comen con las manos como retorno a la naturaleza, se masturban frente a los demás como un retorno para ellos a la naturaleza. Su ejemplo de vida son los perros. Le parece que si quieres vivir de la mejor manera, la mejor manera es vivir como un perro, ¿no? Como los perros viven, sin ataduras a una serie de cosas. Entonces, dice, ¿no? Como hasta los cubiertos son una atadura. No los necesitas para comer, ¿no? Son ambulantes, rechazan todas las normas de la sociedad, no respetan las instituciones, la libertad es el valor fundamental y quien quiera seguir a los cínicos tiene que unirse a ese estilo de vida. ¿Qué es esto? Que la filosofía, toda la filosofía que estoy mencionando, antigua, tanto la griega como la helenista, lo he dicho mil veces, no es un ser filósofo para escribir un libro, para publicar, no es ser un filósofo de 9 a 6, no es ser un filósofo que da conferencias, es ser un filósofo que vive mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, 365 días, acorde con esa filosofía. No está dividida la vida con la filosofía, la filosofía y la vida son la misma, ¿no? Son la misma, no va a ser un filósofo teórico de la compasión que esté golpeando en la tarde a su familia, ¿no? Como ahora encontramos, ¿no? Esta división de filósofo que habla de la virtud y que en la vida puede estar en otro tipo de prácticas completamente ajenas, acá el filósofo vive conforme a eso. Entonces, claro, los cínicos renuncian a sus posesiones materiales, ¿no? Renuncian a todo eso para poder vivir como vive un perro, ¿no? Para poder vivir acorde a lo que ellos están profesando, ¿no? Los epicureístas son otra escuela, ellos buscan el placer, pero el placer del alma, ¿no? Entonces, toda la enseñanza de Epicuro y también se van a vivir conforme a las enseñanzas de Epicuro, ellos se ordenan alrededor del maestro. Ahí esta cuestión del gran maestro, ¿no? Permanece siempre, ¿no? Epicuro es el gran maestro y todos los demás. Bueno, incluso lleva su nombre, ¿no? La escuela y todos los demás giran alrededor de él y de lo que él dice. Y él propone que todos, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, no pospongan más el trabajo para lograr la salud del alma y la salud del alma es vivir conforme al placer del alma. Entonces, hay que evitar temer a los dioses, hay que buscar el placer del alma, hay que evitar el dolor, hay que evitar temer la muerte, la muerte, ¿no? En fin, esa es la postura epicureísta. Los estoicos seguramente son los que más conocen, a lo mejor, o supongo, creo que es una filosofía mucha más difundida, la de los estoicos, es la filosofía en la que más ahonda Foucault, me parece, en su trabajo sobre la hermenéutica del sujeto. Y, bueno, pues los estoicos, lo que ellos buscan, ustedes sabrán, es la apatella, ¿no? La imperturbabilidad, la ataraxia, ¿no? La autarquía también, es decir, vivir con total imperturbabilidad del espíritu, ¿no? No sobresaltarse ni de alegría, ni de tristeza, ni de miedo, sino vivir en una independencia respecto a todo aquello que pueda generar dolor, practicar como el desapego, ¿no? Hay que vivir con los principios de la razón, de la virtud, hay que evitar las pasiones y los apegos, ¿no? Hasta se usa, creo, ahora, no se usa como adjetivo, es estoico, ¿no? Como alguien que permanece como imperturbable, eso es un poco, ¿no? La idea del estoicismo. Regresaré, pero quería dar como ciertas generalidades de estas tres escuelas. ¿Cuál es la apuesta de Foucault? Voy a llegar después también al psicoanálisis. ¿Cuál es la apuesta de Foucault cuando trabaja estas prácticas del cuidado de sí antiguas? Dice Foucault, la ética, como cuidado de sí, es una estética de la existencia, ¿no? Se constituye como una estética de la existencia. ¿Qué es esto? Como una obra de arte que yo mismo puedo crear en relación con mi existencia, ¿no? Hacer eso como una obra de arte, es decir, alguien también que debe tratar de escapar a todos los convencionalismos y a las formas como predominantes, ¿no? Sino algo que puede hacer de esa persona algo único, ¿no? Dice Deleuze, un filósofo que obviamente estudió a Foucault y conoció a Foucault, dice que para Foucault estas prácticas, ¿no? Son la forma en la que Foucault pretende que no quedemos aprisionados en las relaciones de poder. Dice, hay que doblar la relación de fuerzas mediante una relación consigo misma que nos permita resistir, escapar, reorientar la vida o la muerte contra el poder. Si se dan cuenta, rescatar esta otra genealogía es ir en un sentido completamente distinto del que estábamos hablando en la medicina, ¿no? Mientras Pinel decía, y regreso a lo que le cité, mientras que Pinel decía que el arte de la psiquiatría era subyugar, domesticar al alienado, ¿no? Y lograr que este caiga sobre la dependencia de un hombre que pueda ejercer sobre él un influjo irresistible. O sea, mientras la medicina estaba definida de esa manera, la práctica psiquiátrica estaba definida de esa manera, como subyugar, domesticar, ¿no? Ejercer un influjo sobre el paciente. Acá estamos pensando las prácticas del cuidado de sí como eso que permita doblar la relación de fuerzas mediante una relación consigo misma que nos permita resistir, escapar, reorientar la vida o la muerte contra el poder. No un lugar de adaptación, sino un lugar de resistencia, ¿no? Un lugar para reorientar la vida contra el poder. Es otra cosa, es pensar la genealogía desde otro lugar. Pensar al psicoanálisis, no solo la genealogía, sino al psicoanálisis desde otro lugar. Claro, el texto de ejercicios espirituales es muy importante. Pierre Adó, les decía, es el otro antecedente, no, importante, está Foucault y está Pierre Adó. Pierre Adó le llama ejercicios espirituales y prácticas religiosas. Digo, perdón, ejercicios espirituales en la filosofía antigua. Utiliza a lo que Foucault le llama prácticas del cuidado de sí, a Adó le llama ejercicios espirituales, pero Adó deja muy claro que son ejercicios espirituales que no son los que pensamos ligados al cristianismo. Esto va a ser muy importante. Hablamos de ejercicios espirituales, pero estamos muy acostumbrados a pensar la espiritualidad por el lado del cristianismo, ¿no? Y acá es una espiritualidad que no es cristiana, ¿no? Adó es muy cuidadoso señalar que separemos el cristianismo de esta definición de las prácticas, de los ejercicios espirituales. Perdón, me distraje con este comentario. La práctica psiquiátrica no existía con Pindel. Claro, estamos hablando de la inauguración de lo que sería después la práctica psiquiátrica, ¿no? Es el tratamiento moral que será el precursor del tratamiento psiquiátrico. Claro, cabe hacer esa distinción. Es el considerado padre de la psiquiatría, tanto precursor a lo que después serán muchos de los métodos psiquiátricos que conocemos y son terroríficos, ¿no? Como las camisas de fuerza, ya sea la camisa de fuerza o las camisas de fuerza farmacológicas. No quiero satanizar a toda la psiquiatría, pero para nada, ¿no? Ni a toda la psicología, ni a toda la neurología, por supuesto que no. Y no puedo negar el origen, ¿no? También del psicoanálisis es ese lugar. Sin embargo, creo que también ha habido prácticas terriblemente abusivas de poder que el psicoanálisis tiene que cuidar, no convertirse en una de ellas y más bien buscar otro camino, ¿no? Bueno, todas estas escuelas, estas prácticas tienen en común preguntas semejantes, se habrán podido ver, ¿no? Como, ¿cómo vivo mejor? ¿Cómo cuido de mí? ¿Cómo logro la felicidad? ¿Cómo disminuyo el dolor? ¿Cómo encuentro mayor tranquilidad? ¿Cómo vivo con menos apego, que me hacen sufrir, etcétera? Hay muchas preguntas que son semejantes. ¿Cómo lidio con el saber de la muerte, con la muerte del otro, con la certeza de mi muerte, cómo lidio con mi angustia? En fin, hay muchas preguntas que son parecidas. Incluso a eso se dedicaban estos filósofos que les estoy comentando. Algunos de ellos hasta como Antifonte, que es uno poco conocido, uno de los sofistas, hasta puso un consultorio, ¿no? Para, donde él decía que él con la palabra, un sofista, o sea, el de la Grecia Antigua, con la palabra podía curar cualquier mal del alma, ¿no? Entonces, hasta él, hasta le pagaban en su consultorio, ¿no? Otros, entonces, toda la gente que se acercaba a ellos, pues en gran medida lo que buscaba era cómo vivo de una mejor manera. Así como se acercan ahora los psicoanalistas preguntándonos cómo, cómo le hago para vivir mejor, ¿no? En fin, entonces, las preguntas son muy semejantes. El sí que se cuida, ya lo he dicho, ese cuidado de sí, ese sí que se cuida, está definido de muy diferentes maneras, de muy diferentes maneras, para los pitagóricos, les decía, es un sí inmortal, ¿no? Para un más allá, que para nada el psicoanálisis trabajaría en eso, es decir, no se trata de cuidar mi alma en el análisis para poder transmigrar en un filósofo y no en una cucaracha, ¿no? No se trata de estar más cerca de la divinidad en el psicoanálisis. No, bueno, cada analizante dirá cuál es su búsqueda, ¿no? Eso es algo bien interesante, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no va a decir la finalidad para todos es esta, ¿no? Pero de inicio no parte de una idea de transmigración de las almas, a lo mejor alguien se analiza para cuidar su alma para el más allá, eso cada quien lo decidirá, pero bueno, el sí mismo no está definido del mismo modo, para los estoicos, por ejemplo, para los helenistas en general, ese sí mismo es un yo, ¿no? Es un yo consciente, en el psicoanálisis no es eso, ¿no? El sí mismo no quedaría definido de ese modo, voy a llegar a cómo entiendo que se define. En el psicoanálisis, en el psicoanálisis, hay, hemos, se ha descubierto, desde Freud, y por supuesto todos los analistas posteriores también han descubierto que en el sujeto hay cosas en contra de ese cuidado, de si no recuerdo del todo que estuviera bien trabajado en alguno de los antiguos, cuántos elementos hay de resistencia, por llamarlo de alguna forma, parece que ellos pensarían, la mayoría de ellos quizá, que todos estaríamos buscando esa felicidad o virtud o tranquilidad o imperturbabilidad o libertad o autarquía, ¿no? Y el psicoanálisis dice, pues no, ¿no? Freud se da cuenta, los pacientes se resisten, hay otras cosas, hay pulsión de muerte, hay masoquismo erógeno, hay masoquismo, hay otras formas de masoquismo, masoquismo moral, hay un más allá del principio del placer que nos haría imposible que pensáramos que solo estamos en la búsqueda de un placer, hay en términos latanianos goce, hay compulsión a repetición, hay un malestar que genera la cultura, ¿no? Es la miseria neurótica que es inevitable, quizá con lo que genera la cultura, es decir, hay un irremediable antagonismo, dice Freud, ¿no? Entre la cultura y la satisfacción, no hay nada que nos permita asegurar la felicidad, ¿no? Es una promesa imposible, dice Freud, por todos lados hay amenazas contra esa felicidad, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en ese sentido quizá es menos ingenuo, ¿no? Acerca de que la felicidad es algo que se va a poder conseguir y que se va a poder, y que va a poder perdurar, que va a permanecer, ¿no? El psicoanálisis sabe que hay muchos obstáculos desde el interior, por llamarlo de algún modo, y desde el exterior que se contraponen a ese cuidado, ¿no? O sea, que no todo va en esa dirección, sino que hay mucho que va en contra de eso. Entonces, bueno, ahora sí, ya entrando más al psicoanálisis, quiero obviamente reconocer, ¿no? Que esta propuesta es una propuesta de Jean Malouche, la del psicoanálisis como ejercicio espiritual, y que yo me estoy sumando a esa propuesta, ¿no? Me he dedicado a trabajar como tratar de encontrar esas particularidades en esa filosofía antigua, y en la helenista y en la griega, esas particularidades que son parecidas o diferentes al psicoanálisis, pero Jean Malouche hace un primer, no sé si seguramente lo conocen, el libro del psicoanálisis es un ejercicio espiritual, la respuesta a Michel Foucault, hace ahí un primer señalamiento, ¿no? De que los psicoanalistas escuchemos esa otra genealogía, ¿no? No lo desarrolla, no avanzan como específicamente los puntos de Foucault, ni tampoco creo que se va a los griegos, ni al cristianismo, ni específicamente para señalar los puntos, sin embargo, nos lanza como una pequeña pista que me dediqué desde hace mucho tiempo a seguir. Y esa pista es la siguiente, dice Alouche en ese texto, ¿no? En el capítulo de Spicanálisis, cuando hace esta inversión de psicanálisis a Spicanálisis, es que jugando, quitándole el psí para poder poner el espí, es decir, la espiritualidad por encima de la psicología o la psiquiatría, o todas estas prácticas psí que critica Foucault, atendiendo las críticas que hace Foucault, incorporándolas al psicoanálisis, ¿no? Para cuestionar al psicoanálisis, para cuestionar nuestra propia práctica. Y entonces ahí Alouche dice, en ese capítulo de Spicanálisis, dice, Ahí es donde Alouche habla de que el psicoanálisis es un cuidado de sí. Porque cuando alguien, y me encanta cómo lo dice, ¿no? Si yo voy a un análisis es porque hasta ahora la forma en la que he venido cuidando o descuidándome, ¿no? Cuidando, descuidando ese sí, no ha funcionado, ¿no? Es decir, algo no está caminando, algo no está funcionando, o con mi angustia, o con mi tristeza, o con mi enojo, o con mis celos, o con mis pérdidas, o con mi melancolía, con mi nostalgia, con lo que sea algo, no está caminando, y entonces ahora tengo que encontrar una forma distinta de vivir, ¿no? Una forma diferente, una práctica, unas prácticas distintas, unos ejercicios distintos que me lleven a una transformación, insisto, creo que nadie va a un análisis nada más para conocer, necesita transformarse, busca transformarse. Nietzsche ya había reconocido que la filosofía, no nos hagamos, no, no es otra cosa más que un intento de salir de la enfermedad, de, nunca se ha tratado de la verdad, dice Nietzsche, ¿no? Sino de la salud, del porvenir, del crecimiento, de la vida, ¿no? Es decir, no se trata de saber, no se trata, vengo a conocerme a mí, muy bien, pero, pero seguramente es nunca solo eso, ¿no? Siempre quiero transformar algo de mí, ¿no? Quiero sentirme de otro modo. Ahora, bueno, vamos a hablar de algunos puntos, quiero ahora hablar de algunos puntos, todas que comparten, por ejemplo, todas, todas estas prácticas del cuidado de sí, concuerdan en que hay un precio que pagar por todo esto, es decir, la práctica del cuidado de sí, exige un precio, siempre un precio, habría que ver en cada caso cuál es, ¿no? En algunos, por ejemplo, el coraje, la valentía de decir la verdad sobre uno mismo, que puede implicar meterse en problemas, que alguien no me acepte, que me, que, bueno, Sócrates terminó, sabemos del precio que pagó Sócrates, él fue caro, ¿no? Tuvo que pagar con la vida, ¿no? por defender, por defender lo que defendía, que era el cuidado de sí, justo Sócrates, cuando le preguntan, si ustedes han leído la, la apología de Sócrates, lo acusan de negar las divinidades, corromper a los dioses, etcétera, y cuando él, él dice, yo lo único que me dedico es a persuadir a todos, los que me encuentro, de que cuiden su alma por encima de otras cosas, es decir, que más que cuidar sus pertenencias, o sus trabajos, o sus bienes, ¿no? O el poder, o la fama, o lo que sea, que cuiden su alma, ¿no? Que sea, que sea, el cuidado que sea fundamental, el cuidado de su alma, ¿no? Ya les he dicho que ese sí que se cuida no es igual, el alma de Pitágoras es distinto, ¿no? El sí que cuida a Pitágoras es el alma inmortal, más o menos parecido al de Platón, aunque no es del todo igual, porque Platón tiene un desprecio al cuerpo que no tiene casi ningún otro, hasta los cristianos, ¿no? Que es un cuidado de sí que implica despreciar al cuerpo, que sabemos que no es de ese modo para muchos de los otros filósofos, ¿no? Y no es así para el psicoanálisis, ¿no? No es un cuidado del alma que descuide al cuerpo. Para Sócrates y para Platón, recordemos que una de las pertenencias, así como los zapatos y como la casa o como las joyas, es el cuerpo, una pertenencia más a la cual no debemos cuidar, ¿no? Hay que cuidar el alma y no desviarnos cuidando el cuerpo. No es así para los demás, ¿no? Por ejemplo, los estoicos, bueno, los helenistas en general tienen un cuidado importante del cuerpo en un sentido muy particular, por ejemplo, que es el cuidado de la dietética, ¿no? Entre la dietética, es decir, ¿de qué se alimentaban? Es muy importante para la mayoría de los helenistas ese cuidado, la erótica, o sea, cómo es mi relación con los otros, cómo hacen, por ejemplo, los estoicos una redacción que es parte de su conocimiento de sí, por ejemplo, una redacción de cartas como las de Seneca al Ucilio, que son unas cartas bellísimas, en donde es una escritura de sí, ¿no? Ahora podemos llamar una escritura de sí, donde escribe, claro que se paga un precio, ¿no? Donde dice, este, yo me he dedicado hoy a leer, a, 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 hoy comí tal, hoy, hoy trabajé en tal, ¿no? Un examen de conciencia, ese es el conocimiento de sí para los, para los estoicos, ¿no? Digo, sí para los estoicos, un examen de conciencia, no fui arrebatado, no tuve apegos, fui, fui libre, fui, fui, eh, independiente, ¿no? No, no, no controlé mis pasiones, entonces, y comí bien, trabajé, cumplí con mis deberes, ¿no? Todo eso es muy importante para los estoicos, que si profundizo en cuanto al precio que hay que pagar, claro, en todas las, en todas las prácticas del cuidado de sí hay un precio que pagar, en algunos casos, por ejemplo, podría ser la cárcel, podría ser, podría ser la muerte, como en el caso de Sócrates, podría ser la, la, miles, imagínense los cínicos que perdieron todas sus posesiones, que vivían en la calle, que eran casi ridiculizados, pero ellos se sentían más libres que nadie, ¿no? ¿Qué más podemos perder? En un análisis, es siempre a lo que vamos, es a perder, siempre lo, siempre lo he dicho, ¿no? Es a perder ideales, por ejemplo, ¿no? Perder, 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 uno a uno, todos nuestros enormes ideales, ¿no? Incluida la, incluido la transferencia, incluido el, el, el amor al analista, es una de las cosas que se va a perder, se pierde todo el tiempo una idea de sí, se pierden modos de satisfacción, se paga con eso, se paga con eso, todos los analizantes pagan, ¿no? Cuando deciden un análisis, y el analista, me encanta recordar esta parte donde Lacan plantea en la dirección de la cura, que el analista también tiene que pagar, ¿no? No solamente el analizante, sino el, el analista paga, ¿no? Porque pone su cuerpo, pone su palabra, pone su deseo, ¿no? Pierde certezas, pierde certidumbres, pierde modos de satisfacción, siempre hay precio, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay precio, en todas las prácticas, no solamente en el psicoanálisis, todas consideran que hay una pérdida. Hay una diferencia importante también entre las prácticas del cuidado de sí y el psicoanálisis, ¿no? Mientras todas comparten que hay pérdidas, la pérdida no es igual, ¿no? La pérdida de la que cada uno, de la que cada uno participa para lograr esa transformación no es la misma. Hay una diferencia importante que es el criterio de universalización, ¿no? Mientras la mayoría de los griegos y helenistas y por supuesto los cristianos sugieren un modo de vida que suponen el mejor para todo el mundo, ¿no? El psicoanálisis articula un cuidado de sí que no pretende de ninguna manera ser un modelo general. ¿Qué es esto? Mientras unos van a decir todos hay que buscar el placer del alma, otros van a decir hay que buscar la imperturbabilidad, otros dicen hay que buscar la virtud, otros dicen la felicidad, otros dicen el placer del cuerpo, en fin, ¿no? Otros dicen la autarquía, la apatía o la apatía, ¿no? El psicoanálisis va a decir eso es algo que se articula para cada caso, que cada caso articula, ¿no? Como que qué es eso que espero de mi análisis, qué es eso que espero hacia, no hay un imperativo, ¿no? No es bueno, ahora todos vamos a seguir este precepto como en los epicureístas que había un tetrafármaco, ¿no? Que había que repetir y repetir y repetir, todos tenían que vivir de un mismo modo, ¿no? Todos tenían que participar de las mismas prácticas para lograr una misma finalidad. El psicoanálisis no ofrece un imperativo para todos, ¿no? No es que todos tienen que vivir de un cierto modo, ¿no? Cada quien va a elegir, justo es en este sentido más parecida a la definición de estética de la existencia que Foucault plantea, ¿no? Hacer de ese sí mismo una obra de arte y por lo tanto algo totalmente singular, ¿no? Incluso como parte de un análisis es derribar a los ídolos, a los ideales, al maestro, al analista y encontrar un camino propio, ¿no? Eso es parte fundamental, es en ese sentido más nichiano, ¿no? Cuando dice se recompensa mal a un maestro permaneciendo siempre fiel, es decir, hay que encontrar un camino propio que no tiene que ver con la identificación con el analista ni con la identificación con ninguno de los ideales, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que les quiero platicar, pero, por ejemplo, claro, una de las cosas fundamentales en el psicoanálisis que no tiene nada que ver con las prácticas antiguas, por ejemplo, estoicas o platónicas, es que el analista no va a pedir que el analizante renuncie, ¿no? o que se abstenga, ¿no? de unas ciertas placeres, por ejemplo, ¿no? La abstinencia que se pide va para el analista, ¿no? El analista es el que tiene que tener abstinencia, neutralidad, ¿no? El analista no le va a pedir al analizante que deje de comer carne o que deje de tener sexo o que deje de ponerle atención a su cuerpo, ¿no? Es el imperativo de la abstinencia va para el analista, aunque ya he dicho que sí hay de todos modos pérdidas, ¿no? Pérdidas que se eligen en el camino, ¿no? Que se asumen en el camino. Por ejemplo, dice Lacan en el seminario de los escritos técnicos de Freud, dice algo bien interesante que podemos ver, ¿no? En el 53, que es muy distinto del ideal estoico. Por ejemplo, dice, el ideal del análisis no es el completo dominio de sí, la ausencia de pasión, es hacer al sujeto capaz de sostener el diálogo analítico, de no hablar ni demasiado pronto ni demasiado tarde. A eso apunta un análisis didáctico. Va a haber varios momentos diferentes en donde Lacan defina el psicoanálisis de muy diversas formas, pero acá lo que quiero subrayar es que, por ejemplo, no tiene nada que ver con ese ideal estoico del dominio de sí o de la ausencia de pasión, ¿no? Eso, el análisis, el psicoanálisis no va por ahí. El conocimiento de sí, pues un poco sí, un poco no, ¿no? En el psicoanálisis como práctica para el cuidado de sí. Freud decía, bueno, en algún momento decía, ser consciente lo inconsciente, pero con Lacan sabemos que lo que hay no es un deseo de saber, ¿no? Sino, o quizás simultáneamente hay una pasión por la ignorancia. Entonces, eso de que el querer saber, pues también queda cuestionado. Bueno, voy avanzando más rápido porque quiero tener oportunidad de un diálogo con ustedes también. No me quiero comer todo el tiempo hablando yo, sino quisiera poder tener un diálogo mayor con ustedes. Bueno, dice Foucault, justo, ¿no? Justo Foucault habla hablando del precio. Quiero citar este comentario que hace Foucault sobre Lacan en concreto, ¿no? Lacan dice en el seminario de la hermenéutica del sujeto, dice, Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad y la del efecto que tiene sobre él, el hecho de que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. Al recuperar esta cuestión, creo que hizo resurgir efectivamente desde el interior mismo del psicoanálisis, la más antigua tradición, la más antigua interrogación, la más antigua inquietud de la epimeleya auto, que fue la forma más general de la espiritualidad. Pregunta, claro está y no lo resolveré. ¿Se puede en los términos mismos del psicoanálisis, es decir, de los efectos del conocimiento, plantear la cuestión de esas relaciones del sujeto con la verdad, que en todo caso, desde el punto de vista de la espiritualidad y la epimeleya auto, no puede, por definición, plantearse en los términos mismos del cuestionamiento. Esa es la pregunta que hace Foucault, ubicando ahí a Lacan, ¿no? Cómo ese personaje que ubicó la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad. Ahora, ¿de qué verdad estamos hablando? Voy a citar a Lacan para hablar más o menos de qué verdad estamos hablando, y es esa verdad que buscamos en una experiencia concreta, que no es la de una ley superior, dice Lacan en el 59, en el seminario de la ética, si la verdad que buscamos es una verdad liberadora, es una libertad que vamos a buscar en un punto de ocultamiento de nuestro sujeto, es una verdad particular, ¿no? y termina esta idea, esta idea de la, esta cita de Lacan, como verán, resume un poco lo que he estado diciendo, ¿no? Dice, y termina esta idea más adelante diciendo Lacan, incluso si es universal, el que esta particularidad se encuentre en cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, es una verdad liberadora, es una verdad liberadora, que vamos a buscar en un punto de ocultamiento, por supuesto, no es una verdad que está, que está, en, en, evidente, ¿no? Sino que está, a pesar de que está, está ahí, a pesar de que se aparece, está, está de alguna forma oculta, ¿no? Y aparece, sabemos, en el psicoanálisis, a través de las formaciones del inconsciente. En fin, habría muchas cosas que querría comentar, sobre algunas prácticas parecidas, pero, quiero ir cerrando un poco lo que acá, eh, acá, quiero comentarles para entrar un poquito más en diálogo. El fin del cuidado de SIG, que les decía, para algunos será la purificación de la muerte, la conversión, etcétera, eh, purificación del alma, una vida mejor más allá, una, una, una felicidad, un bienestar, ok, eh, para el psicoanálisis, y, y con eso quiero cerrar esta parte, eh, para, dice, por ejemplo, Lacan en el 75, ¿de qué se trata? ¿no? Puedo solamente testimoniar lo que mi práctica me suministra. Un análisis no tiene que ser llevado demasiado lejos. Cuando el analizante piensa que es feliz de vivir, es suficiente, ¿no? Con eso, ¿no? No, no tan ambicioso. Ahora, lo que yo les voy a plantear, eh, como, como conclusiones de esta, de esta pequeña presentación, antes de entrar a, a leer un poquito más sus comentarios y dialogar con ustedes. Si quieren ir comentando algo, no lo dejen de escribir para que pueda poder, eh, para que pueda leerlo y, y contestarles a sus comentarios. Eh, quiero cerrar con esto y se los voy a leer, ¿no? Tiene que ver con qué es eso que se cuida en psicoanálisis, según yo, qué es eso que, y a qué apunta ese cuidado de sí, en psicoanálisis, ¿no? Entonces, ese sí que se cuida es el sujeto escrito por Lacan, ¿no? Ese sí que se cuida, bueno, es el alma también. Freud hablaba siempre del cuidado del alma, ¿no? Es, es el alma, pero más el alma tomada del lado de Aristóteles que del lado platónico, pitagórico que les había comentado. Ese sí que se cuida, es el sujeto del deseo, es el sujeto que aparece en el sueño, en el chiste, en el síntoma, en los olvidos, en los lapsus, es el sujeto de la enunciación, ¿no? Ese sí es también el objeto A, el objeto de la pulsión, por lo tanto, es la mirada, es el seno, es la caca, es la voz, es el falo. El sí que se cuida, el cuidado de sí es un cuidado de los duelos también, eso creo que es importante, es un cuidado por nuestros objetos perdidos, y los que están por perderse, el cuerpo, la vida, a los otros, el analista, los ideales, la complementariedad, la completud, la plena satisfacción, la felicidad. El cuidado de sí también es un cuidado de la verdad, singular y propia de cada sujeto, es un cuidado del acto, que espera estar a la altura de la palabra. El cuidado de sí es un cuidado del núcleo, o del corazón del ser, ¿no? Ese que Lacan retoma de Freud, ¿no? Ese ser que dice Lacan, doy testimonio tanto y aún más, en mis caprichos, en mis aberraciones, en mis fobias y en mis fetiches. Por último, el cuidado de sí es la forma en la que alguien se cuida de sí mismo, ¿no? Es decir, de sus modos de repetición. El cuidado de sí es cuidarme de mí, ¿no? De mis repeticiones, de mis inhibiciones, del goce, de las deudas, de las culpas, de mis síntomas, de mis fantasías, de mis locuras, ¿no? El cuidado de sí tiene consecuencias en el cuerpo, en la relación con los otros, tiene consecuencias en mis actos, y al final del día, creo, el cuidado de sí es cuidar de lo más valioso de sí, que es el deseo, ¿no? Creo que a eso apunta el psicoanálisis, y que el deseo continúe, 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 y que cuando caiga la noche, y el yo, ese yo no esté ahí, entonces se continúe en el sueño, ¿no? Creo que ese es el cuidado de sí, pero ahora sí, estos los traía yo escrito por acá, me gustaría, me gustaría comentar un poquito de lo que acá están diciendo, muchas gracias a los que están, que están Jesús Escobar, Angélica, Carolina, muchas gracias, qué bueno que sí se escucha, que están desde Argentina, muchas gracias Marcela, buenas noches, se escucha, ya están acá, perfecto, desde Guanajuato, desde Ecuador, Colombia, Costa Rica, Gina, Alejandro, Esperanza, muchas gracias, de Morelia, Felipe, desde Córdoba, qué bien, el acompañamiento terapéutico, ok, a ver, déjenme ver, saludos María, Magda, Bania, María Alejandra, muchas gracias por salir de la otra conferencia, venirte para acá, Laura, May, ajá, muchas gracias, déjenme ver si encuentro como comentarios, Isadora, gracias David, Gina, el cuidado de sí es una búsqueda de este cuidado siempre presente desde tantas posiciones, exacto, creo que es importante delimitar que el cuidado de sí del que me he estado refiriendo, por supuesto no es el autocuidado que está tan de moda, el autocuidado que está ahora tan de moda como en estas prácticas de todo tipo que se vende, que es un producto más del mercado y entonces con cremas y entonces con dietas y ejercicios, etcétera, que tiene más que ver con un cuidado de la imagen y con una práctica de consumo, creo que estoy hablando justo desde otro lugar cuando he definido las prácticas del cuidado de sí, más bien como una forma de resistencia y un sí que no es ese mí mismo, que no es ese yo, perdón, no es esa imagen, no es esa apariencia, creo que queda claro que estoy en el cuidado de sí, entendiendo el sí y el cuidado desde otro lugar, ¿no? María Alejandra, resistencia, sí, importante también en conceptualización del psicoanálisis, me convoca mucho este tema, me da mucho gusto María Alejandra, gracias, Rodrigo, el psicoanálisis tiene que cuidar no convertirse en una práctica de poder y qué difícil dar cuenta que con mucha frecuencia lo es, por supuesto que sí, ¿no? Gracias de nuevo, gracias, gracias Rodrigo, sí, creo que ese es el punto fundamental que quiero transmitir, ¿no? Que el psicoanálisis no participe de esas ciertas formas de poder, saber, control, normalización, disciplina, diagnóstico, etcétera, ¿no? Que son herencia en gran medida de ciertas prácticas psiquiátricas, no quiero ser injusta con toda la psiquiatría, ¿no? De ciertas prácticas psicológicas, de ciertas prácticas psicoanalíticas, y que podamos retomar esta otra genealogía que si ustedes se dan cuenta, en ningún momento hablé en términos de salud y enfermedad, en ningún momento hablé de exclusión, de rechazo, de, de, quizás sí se pueda entender algo como disciplina, pero no es propiamente disciplinamiento, ¿no? Sino es, además es una práctica que cada quien elige, ¿no? Es decir, yo me quiero ir con los estoicos, yo me quiero ir con los epicureístas, yo me acerco a Sócrates o a Platón, yo me acerco al psicoanálisis, y eso a lo mejor implica tomar distancia de un montón de cosas, ¿no? Y eso es parte del precio que he estado mencionando, y, y, y bueno, pues hasta donde, hasta donde elija llevarlo, ¿no? Si eres, si eres Kafka, claro, ¿no? La cucaracha queda bien, pues sí, a veces la transformación es una transformación en cucaracha, pero me acordaba de la transmigración de las almas, que, claro, si cuido mi alma, lo mejor que me puede pasar es ser filósofo, que es la forma más elevada, pero si no cuido mi alma, voy a ser lo más pegado a lo terrenal, ¿no? Según, según Platón, entonces podría transmigrar en algo como muy, que, 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 que está de lleno por, pasando por la tierra, ¿no? Y pegada a la tierra y no lo más cercano de lo divino. Esa es la transvaloración que va a hacer Nietzsche diciendo, ¿no? Quizá lo más valioso es lo que está más pegado a la tierra, ¿no? Al cuerpo y a la vida, y no a lo transmundano y aún más allá. Esa es, es una, es una, una transvaloración genial, ¿no? Aida, me pregunto si en tu investigación has encontrado referencias sobre Foucault a propósito del cuidado de sí y el budismo zen. Desafortunadamente, no, a lo mejor, a lo mejor no les he prestado la atención, si es que están ahí, pero en este momento no las recuerdo, no las recuerdo, la verdad. No, no, en este momento no se me viene a la mente. Lo siento, Aida, si alguien más tiene algún, si alguien recuerda, sería genial que nos lo compartieran. Gracias, Sandra, Gabo, Jalchun, ajá, Chulhan, ¿no? Al revés, Joel, lo trabaja este aspecto, pero no se mete lleno al psicoanálisis, creo que no, no se mete lleno al psicoanálisis. Sebastián, muy interesante, yo planeé el modelo de Foucault como fuga al conjunto epistémico, la lectura Foucaultiana es necesaria para desbaratar el mito psicoanalítico, abrir el conjunto y hallar consistencias más allá de Lacan y con otro Lacan. Felicidades, gracias. Yo me sumo por completo a la propuesta de Alush, el psicoanálisis será Foucaultiano o no será más con el agregado, y ese siempre fue el caso, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no puede ser una práctica de disciplina y de control, ¿no? Tenemos que escuchar las críticas de Foucault cuando el psicoanálisis ha llegado a sus lugares para precisamente cuestionar nuestra posición, ¿no? Cuestionar continuamente la posición del analista para que pueda precisamente seguir haciendo lo que le toca hacer, que es posibilitar el cuidado de ese deseo en cada analizante, en cada caso, ¿no? Profundizar en el precio, creo que ya lo hice, que hay que pagar por el cuidado de sí. Gracias, Irel, Marcela, y hoy en el psicoanálisis el precio del tiempo, las renuncias, etcétera, siempre un precio, claro, ¿no? Híjole, salir llorando sesión a sesión, pasar el tiempo atravesando cosas muy dolorosas, ¿no? Como parte de un análisis, si la pérdida de las certezas, de la certidumbre, ¿no? El confort, asumir que no es el otro el que va a cambiar, que si quiero hacer las cosas diferente, tengo que empezar a hacerlas de manera diferente yo, ¿no? Comprometerme con una transformación, con ocupar otro lugar, ¿no? Dice, concuerdo con el planteamiento, pero también el psicoanálisis está condenado a sus condiciones de posibilidad, así como los estuvieron las demás corrientes filosóficas que atendían el cuidado de sí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Está condenado a eso, ¿no? No puede, claramente, creo que he tratado de transmitir que recuperar esta genealogía apunta a buscar, en la medida de lo posible, una práctica de la libertad, de resistencia y de libertad, sabiendo que no se puede del todo escapar a ciertas redes, ¿no? Es inevitable seguir, no digo que pensar el psicoanálisis como práctica del cuidado de sí, nos permita de ninguna manera escapar del malestar en la cultura, podrías ampliar, podrías ampliar, dice Magda, lo subrayado sobre el desplazamiento del saber por el de la ignorancia y su articulación con el deseo, quizá no sé si entiendo muy bien, claro, los antiguos hablaban de la estulticia, ¿no? Como la ignorancia, como querer permanecer sin saber y solamente siguiendo desde esa ignorancia, ¿no? Como seguir en lo mismo, ¿no? Heráclito hablaba de los dormidos y los despiertos, por ejemplo, aquellos que quieren permanecer dormidos y seguir a los muchos y no buscar, como decía Heráclito, ¿no? El conocimiento del alma, para Heráclito el conocimiento del alma era el camino, ¿no? Había que dedicarse todo el tiempo al conocimiento del alma, pero lo que subrayé acá era que en el psicoanálisis esa cuestión del saber es una cuestión ambivalente, quizá, no sé cómo decirlo, sí, quizá ambivalente sea la palabra, en tanto que Freud planteaba, ¿no? Este de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y el psicoanálisis como si fuera la búsqueda de ese saber no sabido, de esa verdad oculta, ¿no? Y acceder a esa verdad y a ese saber no sabido era lo que posibilitaba entonces, ¿no? Una transformación. Lo que pongo en duda es si hay una tendencia a buscar ese saber, a querer, o más bien no, que es la base misma también del psicoanálisis, si ese saber estuviera al descubierto, primero no tendríamos que ir a un análisis, pero además si fuera un saber al que estuviéramos realmente todos buscando, como una pulsión epistemofílica, como decía Freud, en algún punto que teníamos como un querer saber, quizá no habría tantas resistencias en el análisis, ¿no? Lo que hay es una pasión por la ignorancia en el sentido de un ir a análisis también a querer cerrar los ojos, ¿no? El más tiempo posible, porque saber precisamente tiene muchas formas de gratificación, ¿no? Digo, no saber precisamente. A ver, perdón, creo que ya se me saltaron. Ay, se me fue, ya se me salté muchas preguntas. No, ya no sé ni en cuál iba, perdón. Ajá, mucho, híjole, a ver si no me salté algunas, espero no. ¿Tengo algún escrito? Sí, sobre este tema tengo dos escritos ya, uno sobre comunidad y cuidado de sí, cómo ha sido todo el tema de las comunidades, ¿no? Cómo las instituciones y las comunidades, que está dentro de un libro que se llama El concepto de comunidad en las ciencias humanas y sociales, espero que se pueda encontrar ese libro, y tengo otra publicación en una revista, bueno, en un librito de la Ibero que se llama Fantasía y ficción, sobre las fantasías, del modo en el que abordan las fantasías, las prácticas antiguas versus el psicoanálisis, ¿no? En comparación con el psicoanálisis. Hola, Jesús, Miguel, Alex, muchas gracias. Hay cuidado de sí, Guadalajara, ah, ok. Perdón, ¿cuál es la diferencia de pulsión de muerte con instinto de muerte? Pues son diferentes traducciones, nada más, de la famosa TRIEF, ¿no? Que está en alemán, la traducción de López Ballesteros la tradujo como instinto, y la traducción de Echeverry como pulsión, muchas gracias. El cuidado de sí es una posición subjetiva, por supuesto, Gaby, eso que es importante, la transformación a la que he estado, de la que he estado hablando, es una transformación de la subjetividad, ¿no? Siempre estoy hablando de esa transformación, es una transformación conductual, ¿no? Es una, quizá como efecto de una transformación conductual, pero todo el tiempo he estado hablando de una transformación de la posición subjetiva. Muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Uy, qué lindo, muchas, muchas gracias. El cuidado, el cuidado del deseo, saludos de Jalapa. Ese sí es el mismo con el que trabaja el psicoanálisis, es decir, el cuidado del sujeto, hay diferencias, no, no, creo que he mencionado que hay diferencias, ¿no? El sí, el sí es muy distinto, muy, muy distinto. Por ejemplo, el cuidado, ya lo he dicho, el cuidado de sí de Platón es el del alma, hay un alma distinta definida en Aristóteles, que sería otra forma, ¿no? De pensar el cuidado de sí como un alma que anima, no como un alma inmortal, es diferente. El cuidado del estoico, el cuidado del sirenaico, por ejemplo, sería un sí, que es el cuerpo, ¿no? El sirenaico es la única escuela cuya intención es el cuidado del placer del cuerpo. Entonces, ¿cómo cuidaban los sirenaicos de su alma? No, de sí mismos, perdón, estando con prostitutas, por ejemplo, era la recomendación del sirenaico, ¿no? Porque el cuidado de sí era procurar los máximos placeres del cuerpo. Entonces, ese sí, por supuesto, es distinto en cada una de estas escuelas. he dicho cuál creo que es el cuidado de sí para el psicoanálisis tal como lo pienso. ¿Cómo trabaja el psicoanálisis con los niños? Bueno, eso ya creo que es otra cosa que ahorita no daría tiempo de desarrollar, ¿no? No creo que va por ahí. No creo que va por ahí. Gracias por los comentarios. Claro, me dejó pensando, dice, una posible articulación entre la presentación que acabo de hacer y la parresía. Qué bueno que hablas de eso. Es una de las cosas que más me interesan como relación entre el psicoanálisis y una de las prácticas antiguas. Para los que no están familiarizados con el término de la parresía, es una práctica también del cuidado de sí, especialmente practicada, perdón porque repetí la palabra, pero entre algunos helenistas, y en lo que consiste es en el hablar franco, ¿no? Es un hablar franco, contrario a la persuasión, por ejemplo, no se trata de persuadir, sino hablar con total franqueza, ¿no? Pagar el precio también de hablar con total franqueza. Es un acto de valentía, de valor, ¿no? Que consiste en hablar con franqueza y renunciar a la persuasión, renunciar a, por ejemplo, a la seducción, ¿no? Si no es hablar con franqueza independientemente de que no persuada, no seduzca, no guste. Y en ese sentido hay una relación muy importante con, que trabaja Lush, esa sí es una de las cosas que Lush trabaja en su libro, con la asociación libre, que consiste precisamente en decir todo lo que se le ocurra, ¿no? Todo, todo lo que se le ocurra. Es decir, es un hablar franco. Y esto es una interesante relación porque Foucault había criticado al psicoanálisis en uno de los volúmenes de la historia de la sexualidad, en el primero, en el de la voluntad de saber, al compararlo con el psicoanálisis y diciendo que el psicoanálisis era una práctica parecida a la confesión cristiana, donde entonces dime cuál es tu pecado, ¿no? Dice el cristianismo, te diré tu penitencia. Y el psicoanálisis decía Foucault como una crítica verdaderamente brutal al psicoanálisis, dime cuál es tu deseo y te diré tu patología, ¿no? Compara el hablar en el análisis, en el IVAN, ¿no? Y la posición del analista como la del confesor, ¿no? Que entonces te voy a decir cuál es tu patología, si tú deseas de este modo o de este otro, entonces tienes tal patología, cosa que hasta cierto punto es una crítica que cabe a cierto psicoanálisis y que precisamente hay que cuidar que el análisis no sea eso, ¿no? Una práctica pastoral o una práctica parecida al cristianismo, en ese sentido a la confesión, sino más bien una práctica parecida a la parresía, donde a lo que se le apuesta es al hablar franco, ¿no? A decir todo lo que se le ocurra y a la intervención del analista como respuesta a eso, desde, ¿no? Lo que sabemos como práctica psicoanalítica, pero que no tiene nada que ver con dime tu deseo y te diré tu patología, ¿no? Zoe, Marco Antonio, ¿cómo trabajar el cuidado de sí con los niños? Bueno, creo que es todo un tema aparte importante que se puede desarrollar, porque incluso hay una pregunta, ¿no? A partir de lo que mencionas, ¿cómo trabajar el cuidado de sí con los niños? Hay una pregunta que se hacen todos estos filósofos de los que estaba hablando hoy, que es ¿quiénes pueden cuidar de sí? Para algunos solamente puede, por ejemplo, el hombre libre no esclavo, ¿no? Y adulto, por ejemplo, para Aristóteles sería esa la línea. Para otros puede hacerlo el viejo, el joven, el niño. Para otros solamente puede hacerlo aquel que ha alcanzado cierta madurez. Para el psicoanálisis es toda una pregunta, ¿no? También esa de quiénes pueden analizarse, ¿no? Es toda una pregunta que creo que no nos daría mucho tiempo de desarrollar acá, pero podríamos decir que todo lo que he dicho aplicaría, en todo caso, para el trabajo con los niños, ¿no? Sí, espiritual en San Agustín, menciona algo del cuidado de sí. Bueno, habla, no diría que como tal del cuidado de sí, pero, por ejemplo, en San Agustín pensaría que es uno de los ejercicios más bonitos sobre la escritura de sí. Les decía que una de las prácticas del cuidado de sí a lo largo de la historia es la escritura de sí, hecha de diferente manera. La escritura de sí, por ejemplo, como cartas, como la de Seneca. La escritura de sí como autobiografías, ¿no? O como las confesiones de San Agustín, o como los ensayos de Montaigne, ¿no? Que son prácticas del cuidado de sí en tanto, en tanto escritura de sí, ¿no? Escritura de sí, como, pero utilizando esta misma forma de parecía, ¿no? De hablar franco, ¿no? A través de la escritura, por ejemplo. Ajá. A ver, el cuidado de sí puede ser un asunto, una experiencia colectiva o de grupos. No lo sé. Creo que sí. Creo que sí. No sé si el psicoanálisis, dudo mucho del psicoanálisis en su aplicación grupal, pero las prácticas del cuidado de sí como experiencia de grupos, a una historia, por supuesto, que ha sido posible. Jesús, a propósito del cuidado de sí, desde el análisis y de la cana en particular, ¿consideras que habría alguna relación entre lo que mencioné antes de lo que se cuida es el deseo? ¿Considerarías que se podría plantear una relación entre el deseo, verdad y saber como técnicas del cuidado de sí? Me parece que ahí haces toda la articulación. Jesús, justo creo que es eso, ¿no? La articulación entre las prácticas del cuidado de sí son precisamente esa deseo, verdad y saber como técnicas del cuidado de sí. Sí, sí, y hay toda una línea posible para desarrollar con estos tres elementos, deseo, verdad y saber, ¿no? Con las técnicas del cuidado de sí. ¿Cuál es el concepto del alma en Aristóteles? El alma como eso que anima, digamos, ¿no? El cuidado de sí es una práctica que pasa por el espacio analítico, indudablemente. Foucault habla de la práctica así como una ética, es una ética y es una estética, una estética de la existencia. ¿Tendrá que ver con la mente? Es interesante porque quizás cierto sí, cierto sí para algunos podría ser la mente, sin embargo yo digo que no, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos esto que está en este problema que ha tenido el psicoanálisis, que fue que Freud habló, hablaba del trabajo con el alma y la palabra alemana de alma, que yo no sé alemán ni la sé pronunciar, pero se escribe, fue traducida al inglés como mente, como mind. Entonces, eso tuvo enormes consecuencias porque hay quien pensó que el psicoanálisis sería un trabajo con la mente, un trabajo con la mente nada más, en lugar de pensar el cuidado, un trabajo con el alma. Y qué implicaciones tiene esta, me parece, habría que ver desde qué lugar también estás pensando la mente, Alejandro, pero el problema de pensar el cuidado de sí como cuidado de la mente es que quizás nos quedamos ubicados en este lugar, ¿no? Como lo mental, y sobre todo pensando en la tradición norteamericana o inglesa también, ¿no? Incluso de lo mental, cuando lo que yo he dicho ahora es que el cuidado de sí tiene que ver con el cuerpo, sí, pero no solamente con el cuerpo acá, sino con el cuerpo todo, ¿no? El ano, la vagina, el pene, el pecho, el estómago, ¿no? No algo que es nada más como mental, que lo mental pasa como muy de cerca a veces de lo intelectual o de lo racional o de lo cerebral, y creo que el cuidado de sí no pasa por ahí, ¿no? O no solamente por ahí, entonces sería como ubicarlo en un lugar muy reducido, creo, ¿no? A lo que creo que es la práctica del cuidado de sí. Qué padre, Montaña despierta, un libro sobre psicoanálisis, budismo y cuidado de sí, claro que está interesante, ¿no? Sobre todo pensar que hasta ahora he abordado básicamente las tradiciones, las tradiciones filosóficas occidentales, pero han hecho algunos comentarios sobre las prácticas orientales y sin duda habría ahí muchísimo que explorar, ¿no? No hay una sola forma de hacer psicoanálisis, de ahí parte también mucho de su desconocimiento y crítica que lo ponen del lado de un discurso patriarcal y normativo, también creo que es cierto psicoanálisis no tiene interés de desmenter esta postura, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, ya se me están perdiendo los comentarios, yo no sé si voy a alcanzar a leerlos todos acá, no, bueno, creo que ya no queda, a ver si alcanzo a leer, no hay una sola forma de hacer psicoanálisis, gracias Dulce por tus comentarios, eso me encanta, el psicoanálisis siempre será subversivo, es inquietante para las mayorías, cuando se institucionaliza, pierde su esencia, estoy totalmente de acuerdo, ¿qué consideraciones puede realizar para distinguir el cuidado de sí desde Foucault y a Lourdes con las prácticas del cuidado con las interseccionalidades de los movimientos emergentes actuales? Uy, qué complejo, no, no, no podría ahorita desarrollarlo, me parece muy interesante la pregunta, pero no tendría posibilidad ahora de desarrollarlo, lo que sí puedo decir a grandes rasgos es que pensar la psicoanálisis como práctica del cuidado de sí y siguiendo a Foucault y a Lourdes, obviamente nos pone más cerca de ciertos movimientos, creo, y me tardaría mucho en desarrollarlo, pero así lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, nos pone mucho más cerca de ciertos movimientos LGBT, de ciertos movimientos feministas, de ciertos movimientos que cuestionan el lugar heteronormativo del psicoanálisis, me tardaría en desarrollarlo, pero creo que justo, volver a poner ese lugar de resistencia, subrayar ese lugar del psicoanálisis como resistencia, nos acerca a esos otros movimientos. Bueno, pues muchísimas gracias, uy, qué padre, y pues sus comentarios, muchas gracias, a quien le interese, hago mi comercial, próximamente va a salir el libro sobre este tema, que he trabajado desde hace tiempo, está ya cerca de su publicación, está en la fase final de su publicación, me encantaría pues que en su momento lo conozcan, es esto, pero mucho más desarrollado, con detenimiento, y bueno, pues me encantaría tener otras oportunidades de seguir hablando de este tema, que me encanta, yo les agradezco mucho su tiempo, su interés, su participación, muchísimas, muchísimas gracias, y buenas noches.